Nuestra primera mujer trabajadora es Carmen de Michelena. A sus 83 años, Carmen sigue luchando en la Sierra del Segura por extender la cultura y el asociacionismo. Sin más, y agradeciendo sinceramente este galardón, pasamos a presentarles a Carmen de Michelena. Y es que, desde Beas de Segura, en Jaén, Carmen es un ejemplo de vitalidad y un modelo que nosotros escogimos el año pasado para recordar el Día de la Mujer Trabajadora. Educada en la institución libre de enseñanza, su empeño por transmitir la pasión por la cultura y la participación en asociaciones han sido constantes. Este era su testimonio. En un texto libre que escribía el otro día un chiquito de estos, en las clases de ortografía, decía, ¿para qué tanto estudiar? Si no nos va a servir para nada, no tendremos nunca un trabajo. Donde decía, ¿para qué tanto estudiar? Le ponía yo con un bolígrafo rojito, para saber más. Repito, ahí hay un hombre que dice, ¡ay! Hay que saber más para vivir mejor, para vivir mejor. Porque, no porque te vayas a encerrar en tu sabiduría, sino todo lo contrario, porque te puedes proyectar en los demás y hacer un mundo más sociable, un mundo mejor, una calidad de vida mejor. Vamos a cualificarnos, vamos a valer para algo. Yo creo que eso es lo que yo pretendo. Empezamos. Aprender y enseñar. Eso es lo que lleva haciendo Carmen de Michelena toda su vida, 82 años. Y lo hace en una comarca que, como tantas otras de Andalucía, tiene limitados los accesos a la cultura. La Sierra de Segura, en Jaén. Carmen, nacida en Madrid, llegó a Beas de Segura en los años 50 y desde entonces no ha parado de mover mentalidades y espíritus, de provocar inquietudes, de infundir simpatías o rechazos, pues una mujer tan especial no deja a nadie indiferente. He tenido que luchar mucho, pero soy muy cabezota y salgo adelante siempre. Tal vez que no sepa perder, o que si pierdo, le saco un lado bueno, porque todo tiene un lado bueno. Con este ánimo, Carmen, o Carmina como le llaman muchos, o Doña Carmen, vive los días con una intensidad que apabulla. Da clases de apoyo a escolares, clases de educación permanente a los adultos, programa actividades de todo tipo en la Asociación Cultural El Yelmo, organiza charlas y coloquios en toda la comarca, es tesorera de la Asociación de Desarrollo Rural Sierra de Segura, del programa Líder, estudia animación sociocultural en la UNED y todavía le queda tiempo para leer, para caminar, para viajar y para estar con las personas que quiere. Gran parte del movimiento asociativo y de la animación sociocultural de la zona gira en torno a ella. Su personalidad está determinada por lo que ha sido, seguramente, el movimiento pedagógico más importante de la España contemporánea, la institución libre de enseñanza. Fundada por el filósofo malagueño Francisco Giner de los Ríos en 1876, la institución implanta un sistema educativo en el que se forman muchos de los más ilustres hombres y mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX, hasta que en 1936, la guerra civil acaba con la experiencia y con muchos de sus profesores y alumnos. Carmen de Michelena, educada en la institución, ha resistido todos los envites de la historia y el tiempo, sin renunciar a aquellos principios de tolerancia, de libertad y de amor a la cultura, y lo sigue inculcando a quienes le rodean. La madre de Carmen murió en 1917, cuando ella no había cumplido aún los tres años. Su padre era un pedagogo relacionado con los intelectuales del círculo del Instituto de Baeza en la época de Antonio Machado. Las conversaciones que mi padre, como un maestro y pedagogo de esta zona, tenía con los Machado, los Machado eran tres, que nadie se acuerda de Pepe, que era profesor de dibujo. Y de Manuel Machado, que yo le admiro mucho, tampoco se acuerdan mucho, nada más que de Antonio. Bueno, pues con los Machado y con toda la playa de profesores que había en Baeza, se reunían y hablaban de la institución. En aquella época se fundó la institución en el año... Bueno, se fundó con tiempo, murió el señor Giner en el año XV, pero a fines de siglo. Si ahora se leyeran, los tengo ahí, los discursos del señor Giner estaban de actualidad. Estaban completamente de actualidad. El señor Giner, Francisco Giner de los Ríos, que era catedrático de filosofía, pues tenía gran preocupación por las humanidades y por el hombre. Y se dio cuenta de que había que hacer una universidad diferente. Se dio cuenta, por otra parte, de que el problema, que esto ya lo he asumido yo y lo he encontrado igual, el problema no estaba en el hombre en sí, ya como adulto, el problema estaba en el niño. Había que empezar por formar desde los primeros momentos del niño. Durante la infancia, la adolescencia y la primera juventud, Carmen tuvo el privilegio de formarse entre la élite intelectual del momento. Conoció a Einstein, a Madame Curie y otras eminencias que pasaron por la residencia de estudiantes. Se matriculó en químicas, pero su carrera universitaria se vio truncada por la guerra. La mayoría de sus profesores tuvo que marcharse al exilio. Su padre, Antonio de Michelena, que en 1936 acababa de fundar en Madrid el que sería el mayor colegio de Europa, murió en un bombardeo. Yo me vine a un pueblecito de aquí, donde conocíamos, teníamos ya familia, familia indirecta, y me casé con este chico, con el cual llevo casada 60 años, y que éramos iguales. En nuestra configuración del mundo y en nuestra forma, en nuestra ética profesional en todo, pues íbamos muy bien, con discrepantías, como tienen que tener las parejas, pero muy bien. Entonces ya, casé con él, se fue al frente, estuvo después en una prisión militar un añito, y nos tuvimos que ir al exilio de un cortijillo que tenía la familia, donde pasamos más hambre que todas las cosas. No había nada que comer, pero... Paco, su marido, le animó a que estudiara magisterio, y lo hizo, aunque no le seducía la idea de ser maestra en un sistema educativo que era todo lo contrario a lo que ella defendía. La profesión como profesión, como dedicación del magisterio, me gustaba enseñar todo lo que sabía, ¿no? Mientras estuve allí, en el exilio este, pues le daba clase a los primos y fueron saliendo. Allí tengo mucho ambiente y en Sabiote, porque han llegado a tener después estudios universitarios, gracias a que aquella laguna de la guerra, yo la fui cubriendo, yo te hablo la misma lengua que literatura, que física y química, que matemáticas, gracias a la institución, claro, porque es una... aquella cultura polipacética, eso lo tienes dentro, eso no... eso lo llevas siempre, hasta hoy, ¿no? Y bueno, pues hice maestrin aquí y los cursos también, sería muy largo de contar, con muchas peripecias, porque las denuncias me llovían y me entorpecían, pero he tenido o mucha cara, o mucha fuerza mental, o mucha energía física, no sé qué, y eso he podido. Durante años, los alumnos de Carmen fueron sus nueve hijos, que en su mayoría nacieron en Trebujena, en Cádiz, en donde le dieron plaza de veterinario a su marido. Aquí vivieron doce años, hasta que de nuevo vuelven a Jaén. Paco desarrollará ya el resto de su actividad como veterinario en Arroyo de los Jancos y Beas de Segura, pero a Carmen le quedaban todavía algunos cambios. En Granada termina la carrera de Químicas, tras lo cual, la nombran directora del Colegio San Fernando de Beas de Segura. Políticamente, me dieron una faliza, me tuve que marchar de aquí, porque la parte clérical y de derechas me pusieron denuncias, que no sé si sería oportuno decirlo, pero todo lo que encontraba al malo me lo iban soplando. Yo era de todo, yo era atea, yo era amazona, yo era partidaria de la coeducación, en el colegio donde yo estaba dirigiendo aquello era un escándalo. Los que vivieron en aquella época dicen que fue la época de oro, de la enseñanza en Beas. Y me marché a Madrid, me llamó el director general y me dijo, vente Michi, que te echo de la enseñanza. En Madrid, escogió un instituto de nueva creación en Getafe, donde sí pudo, en cierta medida, aplicar la coeducación, es decir, educar a los chicos y a las chicas en igualdad de condiciones y juntos. Todavía la coeducación era intocable, pero como era de nueva creación, los chicos entraban por una puerta, las chicas entraban por otra y yo nos juntaba todos dentro. Y hicimos una enseñanza maravillosa allí. Después del instituto y para poder aplicar sus métodos, fundó en Madrid el Colegio Michelena, que resultó un éxito pedagógico, pero que la arruinó económicamente. Llevaba ya 17 años en Madrid y solo veía a su marido que continuaba en Beas los fines de semana. Decidió regresar a Jaén, pero volver al pueblo como interina no parecía muy recomendable. Entonces, bueno, pues, hice las oposiciones con 63 años. No me dio vergüenza ni nada, no, porque había mucha gente mayor haciendo las oposiciones. Ya saqué con un buen número, con un número 8. ¿Y qué hice? Pues me vine aquí. Me vine aquí y continué el mismo plan que yo había tenido antes con este instituto que me encanta, que el 50% son chicos de fuera, que hay que volcarse con ellos porque cómo trabajan, que no me digan a mí que la juventud no trabaja, ¿eh? Trabajan más que los adultos. Tienen un mundo ahora mismo en perspectiva no muy halagüeño. Hay que ayudarles. Y hemos llegado, hemos llegado a la última etapa de mi vida. Aquí estoy, jubiladita. ¿Me han jubilado? Yo no me he jubilado. Ya jubilada, sigue trabajando en la educación, primero con niños discapacitados y más tarde crea una cooperativa con cinco jóvenes maestros y fundan esta escuela infantil, convertida hoy en guardería municipal. Guillomar, Guillomar, Guillomar. Esta escuela, Guillomar, le hicimos unos amigos de papá, papá y yo, y se llamaba, Guillomar, ¿entiendes? Se llamaba Escuela Lucho. Escuela Lucho. Lucho. Entre los cooperativistas estaba su hijo Pedro Antonio, padre de la menor de los 22 nietos de Carmen, Guillomar. Vamos a pasar. A ver. Recientemente, el Ayuntamiento de Beas de Segura, a propuesta de las asociaciones del pueblo, ha aprobado ponerle a la guardería el nombre de Carmen de Michelén. Ya sabes qué pasó, que no ya en la localidad ni en la provincia, en muchas partes de Andalucía, no existía una escuela infantil. Entonces, esta fue pionera. La propuesta surgió de un grupo de mujeres de la Asociación Cultural El Yelmo, plataforma de animación y formación permanente en Beas de Segura desde hace más de una década. Fue en el año 84 cuando fundé yo aquí esa asociación. Siempre he tenido la manía de la solidaridad, de la comunicación, de no estar solos. Y en principio empezó la asociación que decían tiene que llamarse no, además de casa no, Asociación Cultural y se acabó sin discriminación porque si no vamos a estar siempre en lo mismo. Discrimiamos por una parte y no. Asociación Cultural y en efecto se formó y se fundó pues con hombres y mujeres dentro de la religión. A algunas mujeres la asociación les ha ayudado a descubrir pasiones que ni siquiera habían imaginado. Ramona es un ejemplo. Hace unos años no sabía quién era García Lorca y ahora ha encontrado uno de sus mayores placeres en memorizar y recitar obras del poeta. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se le abrieron de pronto como ramas de jacintos. Aunque hay hombres que participan en la asociación las mujeres se muestran más activas. Han realizado cursos de informática, de tapices, de cerámica, de música, de idiomas, de planificación familiar o de salud. La asociación es también marco de exposiciones, teatros, conciertos, charlas y excursiones y desarrolla además un programa de educación permanente de adultos. Algunas mujeres aprovechan las habilidades y los conocimientos adquiridos en los cursos de artesanía para intentar buscarse un hueco en el dificilísimo mercado del trabajo. Es el caso de Teresa que no solo ha aprendido a hacer tapices sino a desenvolverse en el ámbito del asociacionismo hasta el punto de que el año pasado junto con Carmen de Michelena representó a las mujeres de la sierra en la cuarta conferencia de la mujer en Pekín. Muy bien, muy consideradas porque con eso de que somos pioneras en la fundación de asociaciones pues tenemos Teresa y yo que trabajar como enanas porque tenemos que recorrer los pueblos y fundando asociaciones sale muy bien, la gente es encantadora, me preocupa mucho esta gente. Porque le gusta tanto esta gente decidió quedarse en el pueblo. Es como una especie de agradecimiento que tenemos a la zona, al pueblo y además nos encanta porque es un paisaje precioso, yo soy muy marinera, te lo acabo de decir, pero también me gusta esto, ¿no? y las personas en principio pues no sé si caí bien o mal pero después pues he tenido mucho agarra con esta gente, me han hecho mucho caso, me he podido hacer, me he podido proyectar como me gustaba en esta gente, me estoy muy contenta en este pueblo, yo digo que es mi pueblo. Carmen ha encauzado las inquietudes de muchas mujeres de esta zona que han encontrado en ella un estímulo y un modelo. Las mujeres se están dando cuenta de que hay que, ¿por qué una mujer no puede ir a un curso o cursillo? Porque tiene que estar con el viejito cuidándolo o con el niño quitándole el dodoti o haciendo la cena para el señor mientras viene de tomarse una caña, no, vamos a colaborar. Interesa esto porque esta señora se tiene que cualificar porque tiene derecho, tiene derecho a que su vida sea de otra manera que están haciendo aquí un electrodoméstico más. Rebelde y vitalista, 82 años no han podido con la capacidad de una mujer que fue educada para ser fuerte. La educación, la primera papilla no se digiere. Entonces yo recuerdo las frases de mi padre para mí eran cosas y decía ¿es que te duele menos cuando lloras? No, no, me duele igual. Entonces no llores. Entonces me acostumbró desde muy pequeñita, pienso que yo fuera una mujer muy fuerte, no lo soy, ¿sabes? Pero me domino mucho y desde muy pequeñita me acostumbró a no llorar y a lo mejor lloro por una poesía o por un cuadro, pero por un problema familiar no lloro, no sé llorar, me gustaría llorar. No lloro, no lloro, me gustaría llorar. No lloro, no lloro, no lloro, no lloro, me gustaría llorar. No lloro, me gustaría llorar.